Más o menos ¿Cuántos equipos? 15 celulares ¿Aproximadamente cuánto? ¿Colorizado? Están preocupados, todavía los dependientes del lugar ¿No? Hay cámara vigilancia aquí dentro, ¿no? ¿Cómo ha sido el robo? ¿Más o menos tienen conocimiento de cómo ha sido el robo? Más o menos habría llegado como a las 7 de la mañana Una amiga cuando recién estaban abriendo el local, ¿no? Estaba solamente tú, estaba el señor El joven, estaba recién abriendo Solo, solo abren siempre, ¿no? No es la primera vez que roban Habrían robado el año pasado, ¿no? Por la puerta ¿Qué le puedes pedir a la autoridad a esa amiga? Quieren pedirle seguridad Están ellas preocupadas todavía, ¿no? ¿Estas personas han ingresado, escapuchado, tapado su rostro? Con capucha ¿Con capucha, pasamontallas o copa? Con celulares Con polera, pero con capucha ¿Y qué no contribuyeron en ese momento? Yo abrí mi puerta y me fui para el otro lado Y al toque he entrado Entró de frente, entró y pa' la rostra la vitrina ¿De frente? ¿Te apuntó con un arma o algo? Yo abarré, me corrí para allá Y el otro se paró ahí con el arma ¿Cuántos sujetos eran? Dos, al señor ¿Dos? ¿Dos habían entrado? Uno entró con el martillo Para romper la vitrina y el otro se quedó ahí con el arma ¿Te apuntaron para dispararte o simplemente...? No, sí Yo le aventé la puerta y me corrí para allá nomás Y yo quería agarrar un paso de allá y meterlo Lo que había ahí, lo que me apuntaron Ya me corrí más allá Muy bien ¿Qué es lo que se habría llevado? Más o menos... Todo lo que es celulares ¿Celulares? ¿Más o menos en cuántos serían valorizados? Unos 15 celulares Todavía no se hagan... No, bueno ¿Para nuevos? ¿No? ¿Para la venta? No, muy bien Pero usted... No es la primera vez que la roban, ¿cierto? Sí, esta es la segunda vez, ya No, están en un punto crítico Pero también tienen 20 celulares Que son apetecibles para la delincuencia, ¿cierto? ¿Qué le piden las autoridades? Las autoridades que vean más seguridad Porque los guachos ya todos los días Son más delincuentes Por acá, por la zona, ¿también tienen seguridad particular? No, la verdad es del mercado ¿Pero para ustedes no? No, para acá no A veces que paran acá los serenagos, nada más De ahí todos se han aparecido A los 10, 15 minutos se han aparecido los serenagos ¿A esa hora de la mañana que yo estoy discutiendo recién? Yo, sí Yo abrí esta primera alta puerta, jalé Y me iba a abrir el otro lado Y ahí es lo que han entrado ¿A qué hora ha sido aproximadamente? 7 y 5 ¿Van a tener que atender con puertas cerradas normalmente, amigo? Claro, no se puede ¿En las noches de aquí atienden ustedes? Hasta las 8 8 y la noche ¿Y también es la inseguridad en esta zona? Ya tenemos miedo también Ya quedarnos hace más tarde Se roban acá al costado, arriba ¿Este local es nuevo también, amigo? Este es nuevo ya Y no tengo ni un año Y ya segunda vez se robo ya ¿En este caso qué es lo que está sustraído? ¿No repites? ¿Qué? ¿Qué es lo que están sustraído, robado? Todo lo que es celulares ¿Celulares? ¿Más o menos en cuántos celulares? Por lo menos 15 celulares Cuando llegaste no